¿Qué es el proyecto de la nieve? El proyecto de la nieve es esencial para Aragón, pero es necesario que haya inversiones, que se analice cuáles son las necesidades, que se mejoren infraestructuras, que se mejoren las propias estaciones, los equipamientos, los accesos, que se mejore la promoción y sobre todo que nos preparemos para la situación que viene en los próximos años de menos precipitaciones. Para que la nieve en Aragón siga siendo esencial para este territorio. En cuanto a las ayudas hacia los fondos europeos, Chunta Agonesista creemos que se tendrían que dedicar para realmente acciones mucho más sostenibles, para fomentar realmente el turismo sostenible y no en este proyecto de unión de estaciones que creemos que no cumple con todos esos parámetros que tendría que tener. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!